Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, pues como verán es muy temprano aún, pues ahorita nos vamos a ir a un lugar muy bonito en el cual yo no he conocido y sé que será una experiencia maravillosa. La montaña que está por allá, por esas que están allá, estas son las que vamos a subir ahorita, la verdad es que no voy solo, voy a acompañar a otras personas, pero espero que subamos rápido y que de allá les pueda mostrar unas vistas muy bonitas y que sí podamos subir, porque creo que ese camino lo vamos a hacer caminando, tal vez sí suba carro una parte, pero la demás pues ya no, así es que a ver cómo nos va en esta caminata, a ver si logramos llegar hasta la cima de esa montaña, la verdad que desde este video pues se mira un poco cerca, pero viéndolo así realmente pues se mira lejos, muy lejos, y así es que espero que les guste mucho y comencemos. ¡Gracias! Ahorita estamos subiendo esta subida en el monte, pues, miren, y aquí vamos a subir todo eso hasta ahí arriba, esa es la parte de abajo, vamos a seguir subiendo ya cuando esté hasta arriba, yo se los muestro cómo se ve, cansados, miren, sé que estoy cansado, todo eso es una heladera, que prácticamente está así de forma vertical, se logra caer alguien aquí pues cae hasta el vacío, me cansé muchísimo subir aquí, voy a ir más allá, a ver qué encontramos, ah no, aquí sí está muy alto el monte pues, no me voy a acercar más porque puede que haya un agujero y me vaya allí, pues miren, está muy bonito la vista de acá, todo lo que se mira allá es Berriozabal, bueno, parte de Berriozabal porque la mayoría no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, está haciendo bastante calor aquí, pero ahorita pues se ha tranquilizado un poco, pues ve, hay un poco de nubes, espero que no llueva muy, muy, este, o sea que no lleva ahorita, porque estoy buscando una, una de estas, pero chicas, chiquitas así para llevarla, tal vez ponerla en un jardín o algo así, pues lo voy a buscar para que yo la lleve, porque creo que pesan bastante, necesito buscar un chiquito, para que no me cueste llevarlo, y pues como les, no sé si lo mostré hace rato, que aquí no se puede pasar, se ve, este, que el paso sí se pueda, pero en realidad pues, el monte está muy, en este lado que está ahí, está hondo, o sea que puede que haga un hoyo y nos podamos caer ahí, entonces que solo voy a buscar aquí alrededor, por acá, voy a tratar de ir más hasta allá atrás, hasta allá atrás, a buscar esa planta que les digo, porque necesito una, porque se ven bonitos para adorno, lujo, o sea en un patio, en un jardín, es que vamos a buscarlo, y por cierto, este, ya en un momento nos vamos ya, porque, este, ya no sé, son aproximadamente las doce de la, medio día ya, pero nos vamos a tratar, tratar de ir ya, porque pueda que llueva, y pues, más tarde, pues, no queremos llegar a casa, así es que, solo busco la planta, y creo que nos seguiremos, y si les puedo mostrar un poquito más de allá abajo, como se ve Berriozábal, porque Berriozábal está de aquel lado, de aquel lado allá, y ahorita les muestro el otro lado, allá pues, como ustedes pueden ver, pues, siguen más montañas, y montañas, y montañas, y no sé qué fin tengan, porque hay un montón de montañas hasta allá, solo venimos aquí, bueno, ahorita voy a ir más allá, llevo un machete, porque voy a buscar una de esas, que les acabo de mencionar hace rato, voy a tratar de ir más hasta allá, igual allá creo que no se puede pasar más allá, porque hay mucho monte, pero ahorita estamos en la cima de este cerro, miren, allá es Berriozábal, se mira muy grandote Berriozábal, y muy chiquito a la vez, porque es un video, pues, en realidad, si se mira grandote, y de allá es la parte donde están los demás cerros, siguen y siguen las demás montañas, así es que voy a ir para allá, y pues más al ratito voy a bajar, y a ver si les muestro un poco, porque creo que cuando subí no les pude mencionar casi nada, porque venía yo muy agitado, o sea, veníamos, este, un paso así firme, pues, como está muy de subida la montaña, pues, este, se agita uno mucho, y pues, no puede uno hablar demasiado, y por eso es que no les pude venir platicando, o enseñando todo lo que pasamos, este, cuando subimos, y así es que, tal vez cuando baje, pues, ya se los voy enseñando un poquito más, este, claro, de estos es que les menciono que necesito llevar uno de estos, pero necesito un chiquito, porque estos en realidad creo que sí pesan de este tamaño, y pues estos crecen más grandotes, pues, crecen como el que está allá, y todo eso, pues, ya están más grandes, y pues, para llevar uno de estos pesan, así es que necesito uno más chico, para que yo lo pueda llevar cómodamente a casa, así es que vamos a buscar uno más chico, y ya que lo encuentre, pues, ya creo que nos iremos a regresar, pues, ya es un poco tarde, ya es mediodía ya, y creo que venimos como a las, ya estuvimos un rato aquí, ya, ya, o sea, que ahorita no, no acabamos de llegar, ya tiene como unas dos horas que venimos, y pues, ya en un rato más nos iremos, pues, allá, pues, creo que tampoco se puede pasar, porque hay, tal vez sí se pueda pasar, pero con cuidado, porque hay espinas, hay monte, y pues, no se ve que puede que haya un animal así más, así abajo en el monte, pues, y todo este es nuestro alrededor que podemos ver, aquí la montaña que está allá está más alta, pero igual nos llevaría otra, otra hora para subir para allá, porque les cuento, hace rato que subimos esta montaña, pues, nos llevó una hora desde, desde, empezamos desde Ampliación San José, aquí en Berriozábal, y pues, nos llevó una hora subiendo esta montaña, imagínense, para subir la otra, nos llevaría otra hora, porque teníamos que descender de esta, así para abajo, y volver a subir esa otra, pues, nos llevaría mucho tiempo, y tal vez, no sé cuándo, tal vez en otra oportunidad lo subamos, cuando tengamos ánimos y ganas de hacerlo. Aquí ando con mi machete, porque hay monte, y pues, mis demás compañeros se quedaron allá arriba, no se ven ahorita, se quedaron allá arriba, ahorita voy a irme ya a reunir con ellos, para que, creo que ya nos iremos, en estos momentos, no he conseguido la planta que quiero, hay puras grandes, y necesito una que más o menos esté chica, cómoda y bonita para llevarla, así es que, lo voy a intentar buscar, miren cómo vengo, si ustedes quieran subirla, pues, vienen de manga larga, traen una gorra, yo no traje desafortunadamente, porque hay bastante moscos, unos moscos bien grandotes que se encuentran, y de todo tipo de insectos y bichos que se pueden encontrar aquí, pues, si vienen, ahí traen de manga larga, gorra, y algo para espantar los moscos, porque hay bastante moscos, y hace bastante calor, traigan agua también. Bueno, ahorita estamos bajando, pero lo que sí, está bien feo el camino, ustedes lo pueden ver ahorita, está bien feo, o sea que, no hay un camino específico, todo eso, se va calculando, a ver dónde, buscando un paso, ahí para poder bajar, así subimos hace rato, subimos, este, bueno, pues, les comento que ya vamos bajando, y pues, ya vamos bajando, y pues, nada, este, como les comentaba, este, no hay un camino así, o una carretera que nos conduzca hacia arriba, porque venimos de allá arriba, o sea, está muy, o sea, está muy inclinada la subida, y ahorita vamos para abajo, vamos para abajo, y esperemos llegar pronto, porque para subir nos llevó una hora, ahora imaginemos que para bajar va a ser un poco más, o sea, poco tiempo, pero, igual está feo el camino, hay mucho monte, y pues, la tierra está muy, está como húmeda, resbala, y pues, hay que bajar con cuidado. Pues, bueno, amigos, vamos aquí ya descendiendo de la montaña que acabamos de subir, pues, como ven aquí, pues, con tres flores, estos son de cepes, son de los árboles en los cuales los encontré, y me los traje, porque se miran bonitos, y pues, ya estamos descendiendo de la montaña, pues, como ven, no me puse nada en la cabeza, y hay bastante calor, la verdad, ya me quemé mucho de sol por el día de hoy, y pues, ya vamos bajando, pues, aquí en este lugar, ya es como una pequeña carretera, creo, donde vamos ya bajando, porque, hace rato que veníamos allá arriba, como les pude mostrar, era puro monte, pues, ahorita ya es, ya, ya baja carros, creo que aquí ya pasa carro, no sé si, 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 si sea todo eso cierto, pues, nos vemos en la próxima con un nuevo video, amigos, pues, que aquí ya me despido, y pues, gracias por apoyarme, y no olviden suscribirse, y así es que, muchísimas gracias a todos, porque, gracias a ustedes, pues, le estamos echando ganas, y así es que, adiós, nos vemos en la próxima, bye, bye. ¡Gracias!